No sé si empezar o terminar, pero por ahí empezar y terminar por el mismo lugar. La fuerza que le pone Efraín y toda la familia, creo que es lo que traduce claramente cuál es el modelo que eligió el presidente Macri para la Argentina. Igual es el modelo. Eso, producir con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, que sean las familias argentinas que creen en lo que hacen y que dan trabajo, o que trabajan en estos emprendimientos, las que sacan el país adelante, sin ir por los vivos de siempre, los que sacan tajada, no a partir del esfuerzo, sino a partir del esfuerzo de los demás. Es tan simple como eso. Entonces yo no podría condensar lo que escuchamos recién de Efraín. Es el país que soñamos, si se multiplicara, que es nuestro objetivo, que se logre multiplicar en miles y miles de empresas parecidas a esta, entonces estaríamos en ese país que soñamos. Porque ese trabajo se genera con el esfuerzo, con el día a día, con la ambición de seguir progresando y de querer lo que uno hace, amar lo que uno hace. ¿Tiene otra particularidad esto, lo que estamos viendo? Que además comprende o comprendió que no hay más que pensar que es una cosa u otra. Esa vieja discusión si es campo o industria, si es público o privado. No es todo el O. Nosotros en vez de poner el I, ponemos el O. ¿Por qué? No tenemos que poner el I. Esa es la otra parte enorme del modelo que estamos haciendo adelante, del esfuerzo y del I, de la cooperación, de trabajar en equipo. En equipo significa eso. Entonces, cuando alguien comprende o cuando empezamos a comprender que hace falta un campo dinámico, una agroindustria dinámica y una industria dinámica también, cooperando, y un sector de energía fundamental, que es lo que está sucediendo hoy, agregando en una turbina ese avión con vaca muerta, con los biocombustibles y con energía renovable, de la bendición que hemos tenido, de poder tener rendimientos renovables como los que tenemos acá en San Luis, o en Renova, o eólicos, también acá, o en el sur de la Argentina, o la bendición de vaca muerta. Poniendo eso, poniendo eso al beneficio de todos los argentinos, transformándolo eso en más educación, en reinvirtiéndolo, no tengo duda que vamos a lograr ese gran país. Así que, así como Efraín ha logrado esta gran empresa, con Sergio, y le entiendo no me acuerdo los nombres, con Federico, y con todo lo que trabajan acá, ¿no? Yo creo que, haciendo ese mismo trabajo, que hemos emprendido juntos, en un camino que va a tener muchas dificultades. Si no pregunten a él, si no ha tenido dificultades, llegará donde llegó. Si no habrá tenido más de un sinsabor, algún cheque que no sabía cómo cubrir. Si no habrá tenido que correr algún día, hace poquito nomás, con el biodiesel, en auxilio, tratando de resolver los problemas. Pero eso que nos pasa hoy en Argentina, es parte de lo que tenemos que entender, que es lo que va a pasar en la medida que salgamos adelante y dejemos. A toda esa historia que bien se puede reflejar o resumir en los cuadernos que tanto nos consternan, por esa otra nueva que brilla, que mira el futuro, que entiende que los problemas se resuelven uno a uno, hablando de ellos y no ocultándonos. Así que los felicito a todos los que han trabajado acá, de vuelta a Infraer por esta enormidad que ha hecho, más allá de este parque solar, de construir una empresa, de emprender, y sin ninguna duda, es el momento de emprender, es el momento de tomar la aposta, salir adelante. Así que si Infraer, con sus 96 años, nos muestra a los argentinos que se puede, cómo lo vamos a decir, si se puede, vamos Infraer, adelante Argentina.